En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Pues si voy a vivir Alza las más arriba que todos vean Que todos vean, que todos vean Alza las más arriba que todos vean Que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Pues Cristo ya vive en mí Alza las más arriba que todos vean Que todos vean, que todos vean Alza las más arriba que todos vean Que Cristo ya vive en mí Si en verdad eres salvo y amén Si en verdad eres salvo y amén Dios tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos Que tiene a ti y a mí Que tiene a ti y a mí En sus manos En sus manos Que tiene a todos No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No es con espadas ni con ejércitos No es con su Santo Espíritu No es con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá, más con su santo espíritu No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que puede hacer las obras, como las que haces tú No hay Dios que puede hacer las obras, como las que haces tú No es con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu No es con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá, más con su santo espíritu No es con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu